Dina Paucar Inspiración de muchos migrantes Inspiración de grandes talentos Inspiración que como ella, muchos provincianos lograron conquistar a la gran y difícil Lima Dina Paucar Valverde, la niña con solo 11 años de edad que escapó de la casa de sus padres La gente puede pensar tal vez porque tenía un papá que pegaba a sus hijos, una mamá que golpeaba No, no era por eso, en realidad creo que ya mi destino estaba atrasado y yo solamente tenía que seguir nada más ese destino La provinciana que trabajó en las calles, la dama que luchó desde abajo y forjó su propio camino Venimos de nuestras tierras, de los Andes, de la costa, de la selva con mucha ilusión Y acá encontramos, bueno, es dura, llegas acá y si no trabajas no tienes como alimentarte, como sobresalir, sobrevivir Ustedes tienen derecho a bailar ruayno Es la voz verdadera, Dina Paucar, diosa del amor, la marca Perú La más querida en todos los continentes, la artista que es admirada en la costa, sierra y selva del Perú De América y del mundo, quien tuvo que superar grandes senderos, caminos espinosos, caminos de lucha y perseverancia Luego de pasar por distintos trabajos, en el año 1992 Grabó con sus propios recursos su primera producción llamada Mi Tesoro En honor a su primogénito De hoy por hoy, Kijay es integrante de su espectacular marco musical Acompañándola con la guitarra en sus diferentes presentaciones Junto a su hija Kijay, quien ahora le sigue los pasos como cantante ¿Pero quién es Kijay? Su nombre es Jacqueline Lorena Sánchez Paucar Con 22 años de edad Es la última de las hijas de Dina Paucar y Rubén Sánchez Sus hermanos, Alejandro, Diana, Katherine y Junior Quienes según contó la cantante folclórica También se encuentran involucrados en la industria musical Kijay estudió audiovisuales Desde el mediado del 2022 Comenzó a aparecer como segunda voz de los coros en las presentaciones de Tina Paucar Mientras que su presentación oficial ante los medios Como Kijay, lo hizo en el programa de Andrés Hurtado ¿Cómo estás Kijay? Qué lindo tu atuendo Me gusta También incursando en el canto Bueno, comenzando este camino con mucha ilusión Y qué mejor de la mano de mi madre, ¿no? Obvio, qué lindo Y qué bonito Y yo el padrino Sí, por favor ¡Guau! ¡Qué gran noticia! Kijay afirma que el arpa es un instrumento Un instrumento que siempre lleva en mente Es mágico Donde tocarlo sería lo máximo para ella Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita, cuánto te quiero Y tantas cosas de mí Dina Paucar Nuestra diosa hermosa del amor Criticada y humillada en sus inicios Nadie pensó que podría hacerlo Pero hoy es una artista de nombre internacional Muy conocida Y hasta es la imagen televisiva de algunos productos importantes Dina Paucar Simplemente Marca Perú Somos millones de años Somos millones de años Nuestra bandera Defendiendo el mañana Todos en nuestras trincheras Orgullosos de lo que construimos Imaginen el futuro Si nos unimos A defender todos Nuestra libertad